... Ahora, la disputa, el problema consistía en cómo se iba a alargar la final. Final que tiene este ordenamiento. Oscar Castellano, que fue el ganador de la primera serie disputada en la tarde de ayer. Roberto Mouras, Osvaldo Morresi... ...Oscar Angeletti, Emilio Satriano, Oscar Aventín, Esteban Fernandino. Cada una de las presentaciones. Otra toma con mucho público esperando en la provincia de San Luis el inicio de esta carrera. Les recordamos por otra parte que hoy se disputarán en lo que hace el orden internacional... ...el turismo mundial, el gran premio de Berno. Sexta fecha del campeonato mundial en Checoslovaquia. La Fórmula Kart, las 500 millas de Pocono. Décima carrera del torneo estadounidense del Championship Auto Racing Team. Tan la denominación de este campeonato, lo que nosotros conocemos como los autos de Indianápolis. En el circuito de Pocono, naturalmente, estamos hablando de los Estados Unidos. La American Racing Series, lo que podríamos llamar la Fórmula Indie B. La sexta carrera de la temporada, también, naturalmente, y como complemento en Pocono, en los Estados Unidos. Torneo IMSA. Esto es el Sport Prototipo Norteamericano. Los 500 kilómetros de Road America. Duodécima fecha de la temporada en Road America, en los Estados Unidos, con la participación de Oscar Rubén Larrauri. La Fórmula 3 inglesa se presenta en el circuito de Oldham Park, circuito británico, naturalmente. Y la Copa Renault Europa, la séptima carrera del certamen, como complemento de la Fórmula 1 Internacional en Selbeck. A 150 kilómetros en las afueras de Viena, en Austria, donde se disputa la Fórmula 1 Internacional. Les reiteramos a ustedes que en Potrero de los Funes, entendemos que habría alguna comunicación. Estamos escuchando desprolijamente alguna comunicación desde San Luis. Y aguardamos que se pueda regularizar, normalizar en instantes, para que podamos tener la comunicación y desde allí la información de lo que está pasando. Con ese humo, con ese frío de San Luis, al igual que en Buenos Aires, seguramente, al igual que en todo... Turismo de carretera a 20 vueltas. En realidad, 20 vueltas y fracción, porque no se larga justo donde se llega, sino unos 1.000, 1.500 metros antes de este lugar. Ayer, en la primera serie, ganó Oscar Castellano. Segundo fue Morresi, tercero Satriano, cuarto Fernandino y el héroe fue Cocho López. Largó en el puesto 24º. En la primera vuelta había pasado a 12 autos. En definitiva, terminó en el quinto lugar en la serie de ayer. La segunda batería, que ganó Roberto Mouras, tuvo comienzo ayer sábado y finalización hoy domingo. Ayer se tocaron dos autos. El de Aurelio Martínez, que estaba estacionado, y el de Rubén Rux, que lo atropelló en una maniobra, por supuesto, totalmente involuntaria. Los pilotos, ilesos, afortunadamente, lo mismo que sus acompañantes, ningún problema para nadie. Se tuvo que suspender la serie de ayer. Se corrió, se completó en el día de hoy, y ganó Roberto Mouras, seguido de Angeletti, Oscar Aventín, Nestrias y Edgardo Caparrós. En la batería completada esta mañana, sucedió el accidente que comentaba recién Oscar Gagnetti Blasco, cuando la Fórmula IS-13B acaba de comenzar esta final a cuatro vueltas y fracción a este circuito de Potrero de los Funes de 6.206 metros. Les decíamos el accidente de hoy entre Jorge Ollanar y Johnny De Benedetti. Los dos autos fuera de carrera, un problema que vamos a comentarles en algún minuto más, mientras vayamos presenciando esta serie final de la Fórmula IS-13B, que hizo pensar, inclusive, en la continuidad del espectáculo. Aquí estamos, corriendo en Potrero de los Funes, final, inicio de esta prueba, a cuatro vueltas de la Fórmula IS-13B. Oscar Gagnetti Blasco ya llegó a lo alto, a esta cabina de transmisión. Bueno, y aquí, en esta cabina de transmisión, estamos instalados nosotros para contarles que en esta ferranía hermosa, en este Potrero de los Funes, realmente soberbio, y donde ustedes ven las instalaciones naturales para poder plantear lo que tiene que ser un anfiteatro, si la gente se acostumbra a subir al anfiteatro, esto no va a tener problemas. ¿Ven? ¿Ven? Fíjense. Esta categoría ya se hizo simpática, también en San Luis, recién presentada, la conocían por televisión. Van a pasar por primera vez en algún minuto más donde estamos instalados, es decir, donde va a ser después, posteriormente, la llegada. Vamos a ir con la clasificación, en este preciso momento. Después están René Rivanegra y Omar Morelli, esas son las tres primeras posiciones. Y además de hacerse simpática, comienzan a ameritar este espectáculo que ustedes pueden visualizar a la perfección. Y como te digo, el cometido es este, hacer una buena carrera. También le tengo que agradecer a la gente que me trajo, que yo estaba en el lugar de nieve y era imposible salir, y bueno, hicieron todo lo imposible. Fui sacrificado allá en las leyes. Sí, no, hicieron lo imposible para poder traerme y realmente pude llegar anoche, y estoy contento por todo esto. Y ya te digo, mañana vamos a hacer, hoy, vamos a hacer una buena carrera, y nos vamos a ir contentos. Te quedaste el sábado, pues yo tanto lo que hiciste ayer que te quedaste el sábado. Sí, te agradezco mucho. Un abrazo, Rami, un beso. Y mientras Cocho contaba lo suyo, lo que ustedes acaban de escuchar, podían apreciar el panorama de lo que es este circuito de Potrero de los CUNES, mientras la Fórmula IES 3CB está girando en él. Van a cumplir la primera vuelta, porque la pasada anterior fue la de la parte del tramo ese extra, que se agrega a las cuatro vueltas comprometidas para esta final. Ustedes vieron, hay montaña, curva, retome, abismo, un lago hermoso, realmente, el lago Potrero de los CUNES, con todos los aditamentos necesarios para que el espectáculo, sobre todo este espectáculo televisivo que están presenciando, sea de primera calidad. Hemos tratado de mostrarles primero la belleza natural, la auténtica belleza natural de este lugar de donde hoy transmisiones. Y otra cosa más, Oscar, que no podemos olvidar en este comienzo prácticamente de transmisión, lo que se está apreciando tiene responsables. Aquí hubo un equipo técnico que tenemos que destacar, aunque sea reiterativo, trabajan 10 puntos todas las carreras, pero aquí concretaron una verdadera hazaña. Sí, señor, porque desde este pozo es difícil transmitir, terriblemente difícil. Hay gente que con el frío y la sierra nevada ha instalado allí las microondas de ATC, el equipo humano de ATC, que ha tenido que llegar a Lomo de Mú, que ha tenido que llegar con todos sus equipos para que ustedes tengan esta imagen, es el equipo humano sobre el que nosotros descansamos con todo lo que les ofrecemos. Y aquí van pasando las máquinas de la categoría 10. La primera posición, Sergio Llaneto, máquina número 12, segundo, Carlos Altamirano, tercero está Horacio Begué, la máquina número 5. Y estos tres que van encabezando el lote, donde figuran, ya saben ustedes, los que normalmente acompañan a Llaneto, que son sus hermanos, pero quedan atrás, superados por Begué. Allí está otra vez, mezclaron dos del equipo Llaneto. Allá están los. Allá viene número 12 y 4. El 4 es Carlos Altamirano, el 12 es Sergio Llaneto, el puntero de la carrera. Pero son todos en la misma zona, es todo de Tigre, los Tigrentes en la punta. Y allí viene Begué prendido con los dos. Exactamente. Bueno, y ahora viene un retome en su vida, ustedes lo van a apreciar, para estos autos era difícil, pero les reiteramos, el tiempo de ayer, 3 minutos 28, sorprendió a todos, porque en los cálculos previos, se pensaba hacer 4 minutos para la vuelta. Hay quienes van a hacer una publicación periodística con el nombre que le puso la gente de ATC, con Raúl Barceló, incluido allá en nuestros estudios. Los patitos lindos. El Torneo lo bautizó así, de esta manera, junto con él. Así es, hay autos que se mueven, ahí eso es plena trepada. Quizás no se note tanto en la perspectiva, pero están subiendo, diríamos que violentamente, trepando continuamente en ese zigzagueo. Además, no se caigan, que le peguen a Warrail en todo caso. Si no, vieron que van a parar abajo. Los Warrail están bien firmes, ya lo comprobaron varios pilotos. Todo lo domingo, ¿cómo se fue ayer a vos? Bueno, ya tuvimos un problemita en la larga de la serie. Creemos que sin voluntad nos tocó Emilio Sartiano. Bueno, tuvimos suerte porque no le pegamos a nada y pudimos seguir corriendo, pero prácticamente no fuimos atrás en la clasificación. Vamos a tratar de atrás, de hacer lo mejor posible para satisfacción de toda la gente de la Costa de Dolores. Otro hombre que está también con la zona de turismo de este hermoso país que es nuestro país, Argentina. Así está, la categoría y es la categoría que ha ganado con simpatía a toda la gente a la que le gusta el automovilismo. Aquí van a pasar, lo tenemos allí. En esta zona hermosa, en esta zona de serranía, en esta zona que podemos mostrarle a todo el país por artesino. ¿Ven ustedes? Un circuito que se puede transitar normalmente porque no es un autódromo, obviamente. Más allá de un circuito semipermanente que usted o cualquiera puede transitar en días normales, siempre que no haya una carrera. ¿Esta es la punta? ¿Esta es la pesquilla? Miren, miren, ya empezó. ¿Cuántos eran? Seis. Ahora se escalona porque hay que doblar, ¿eh? Sí quedó en la punta. Ahora ya cambió de lugar. ¿Quién es el que va encabezando el lote? Enseguida le decimos... Omar Morelli, máquina número ocho. Con la punta allí viene también acomodándose, lo decían esto, Alca Milano, van pasando todo, Begué, Begué muy prendido en el segundo lugar y casi alguna vez me dicen va a quedar en la clasificación. Cambian de posición tres veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todo junto. Reactifico, son tantos que nos equivocamos. Es el uno del campeón Oscar Villamor quien está liderando la carrera con media carrera justamente cumplida. Villamor fue el campeón del 86 y Carlos Gianetto el subcampeón el año anterior. En el 85 fue Nelson Gianetto el campeón y segundo el subcampeón José Podestá. Dos vueltas y media. Falta una y media para terminar la carrera que como siempre se va a definir al final. Ahí está, el seguimiento de Horacio Begué a la máquina número uno de Oscar Villamor. Horacio Begué, el piloto de Florida. Atención que anduvo muy bien en la prueba de clasificación. Le dijimos que fue el más rápido ayer, pero miren cómo doble. Y acá hay que doblar varias veces. Y Altamirano frenó involuntariamente. Tenía que hacerlo de alguna manera contra el número 12 de Sergio Gianetto. Así es. Venía tratando de pintar más fuerte y no tenía el lugar necesario. Ahí vienen los cinco. ¿Cómo cinco? Son anúdicas. El blanco es Oscar Villamor. El rojo, blanco y amarillo, Horacio Begué. El amarillo que se quiere filtrar es Sergio Gianetto. Eso era una terraza de una casa que también estaba por allí. Fui cerca de las monas que mostramos en el distrito. Es un hotel. Es uno de los hoteles que están aquí. No es el hotel internacional. Aquí está una de nuestras cámaras que muestra todo esto luego del esfuerzo del equipo técnico de exteriores de AT&T. Sigue en punta, mi amor, el campeón. Así es. Auto Blanco número uno. Está haciendo honor número que lleva inscrito. Pero está de que prendido. Está mirando cerca. Sigue haciendo la carrera. Ahora un lote de tres adelante. Un segundo pelotón muy cercano de dos máquinas que tratan de ir remando entre ellos. Están transitando por la zona de la largada justamente de la carrera. Que no tiene nada que ver con la zona donde estamos nosotros que es la llegada. El arca del lado opuesto al lugar donde se hace la llegada. Y aquí simbólicamente los comisarios del comisario deportivo el señor Hidalgo y el coordinador de la prueba del señor Pereira bajan una bandera argentina para decir que se largó. Se baja justo instantáneamente por intercomunicación en el momento en que se enciende el semáforo en el otro sector. A ver ahora. Hay un auto que le pegó a algo, a algo a Ray a la montaña el número siete que venía ya retrasado. Aquí tenemos el ascenso parece que ve que el número siete es el cargo Núñez. Vamos a probar los punteros. Estos son los punteros. Estos son serán retrasados. Por eso los habíamos descontado un poco. Porque nuestra cámara quiso mostrar a todos los sectores del circuito. Estamos haciendo además realmente una prueba de cámara en el aire a los efectos de poder sincronizar todos los movimientos a partir de este instante. Y en la punta se nos tiene un amor. Y así viene enapareado rueda a rueda la máquina de Beguez que queda segundo. Allí está la clasificación que ya está tomando Fernando Tornero y están van siendo señalizados todos los autos. Fíjense de toda la tierra que tuvo aquel que quiso desprenderse nuevamente. Vamos ahora inmediatamente este es el segundo pelotón. Allí lo tenemos ubicado también. Esta es la clasificación les digo siempre en punta Marvillamor segundo Beguez tercero Sergio Gianetto la cuarta posición máquina número 4 de Carlos Altamirano quinto el 9 de Julio Pucharelli sexto auto número 8 de Marmorelli séptimo el número 6 René Riva Negra Bueno y está Villamor en la punta allá atrás veían ustedes las dos máquinas que estaban luchando por la segunda colocación siempre los mismos Beguez que trata de acercarse Villamor que trata de alejarse Beguez que perdió la segunda colocación y se le cruzó la máquina al número 12 Sergio Gianetto precisamente no lo pudo pasar allí Beguez no lo pudo pasar Beguez porque tuvo que tener la precaución necesaria para que se desvanece a su compañero en un circuito donde realmente hay muy pocos lugares para sobrepasar otro auto está demostrado además el problema que tiene el público de carretera que tiene máquinas mucho más grandes estas son muy pequeñas y prácticamente no había lugar para Beguez para pasar eso me refiero al gran peligro que pueden tener estas máquinas cuando se tocan o cuando existe un tronco aquí ya se ha estado hablando con las autores del Automóvil Club y hemos visto que si esto logra tener un par de metros más de ancho puede ser un circuito realmente sensacional el New Ring Argentino como dijo en un momento determinado alguno de los pilotos que compiten están en la última vuelta de la final para la Fórmula YS 3B siempre en punta Oscar Villamor la máquina número uno así quedó todavía segundo manteniendo la colocación a pesar de su semi-trompo yo diría un derrape que comenzó siendo descontrolado y terminó siendo controlado siempre segundo la máquina número 12 de Sergio Gianetto y tercero el presidente de la categoría Horacio Pegue ellos sí han logrado ahora distanciarse sobre el pelotón que viene nutrido atrás de ellos y están a punto de terminar esta final ya está la bandera cuadro preparada atención entonces a ver si Villamor que viene adelante estos dos que luchan por la segunda colocación mantiene su andar tranquilo sereno lo que le va a permitir una victoria fiestas adelante Villamor tratará de convertirse en el ganador de la prueba vamos a ir a buscar ahora por el otro sector el resto de la máquina y está pasando va a buscar el segundo pelotón estamos por ATC mostraron a ustedes la última vuelta va a cumplirse la regada vamos a ver a ver si va a ser adelante de estos dos o se quedó vamos a ver cuando llegue aquí ellos son Yaneto y Horacio Vega Sergio Yaneto y Vega que viene buscando para tratar de superarlo y no puede a Sergio Yaneto así está la lucha entre Sergio Yaneto y Horacio Vega mostrándosela a ustedes porque esta es la lucha más importante que se está produciendo en el circuito en la última vuelta para saber a ver quién es el que se bajó la bandera cuadros y el ganador Sergio Yaneto segundo Horacio Vega acá se saluda además se conversan y además se piden explicaciones de lo que sucedió pero todo en forma amable primero entonces Sergio Yaneto segundo Horacio Vega el ganador de la prueba Sergio Yaneto Horacio Vega ha quedado segundo en esta competencia de la categoría de la categoría